hola hola gente como están soy yo soy último y estamos aquí un nuevo vídeo para este canal ok me he encontrado estaba navegando en twitter me encontré de golpe que yo creí que esto era de un nuevo anime o me estaba viendo así de golpe no más y me encontré que es de la nueva película dragon ball super super ríos que yo ya había hecho un vídeo que se mostró que hace un poco el calor acá crece que mostré un avance en pequeño más que se mostró el movimiento de animación no de mezcla de cgi 2d no vimos el movimiento de 21 si yo lo tiene ahí si lo pueden verlo no igual acá salió hoy el avance y me encontré y bueno acabo de verlo a la mitad con mi cuenta que era de la película es en youtube así que vamos a verlo ahora completo y a ver qué que nos encontramos acá así no hay crisis ni idea que es dice una nueva organización malvada entre las hombres y la dieta mamá jimbo la patrulla roja i a y y una vez y me Ah, Mr. Satán estaba ahí en una crisis Estos villanos Que creo que obviamente Organización malvada Es muy obvio Me hace acordar bastante a la película de BioBroll Donde había unos villanos medio Parecidos a estos dos Ha sido uno de bajito Y apariencia medio ridícula Creo que me da pinta esto Y esto, no sé qué Se ve guapo los dibujos No hay que bobo aparecerá esta vez Miren la pantalla roja Será importante en esta película Ojalá que haga arrancando la Android 21 No sé Ok, esto Medio de Deku esto Del puño O de Saitama No sé si me hizo recordar esto Es una referencia o no sé Pero me da el golpe medio parecido a Deku o Saitama Eso me confundí Y queda otra cosa Hasta que me di cuenta de Pan Hasta ahí hoy en media queda Y bueno Ok, la animación quedó de esta parte A ver si Goten and Trunks Que se da bueno Ahí vino la animación de Goku Está bastante bueno Muchos dijeron que acá en esta mini cena Aparece Broly Va, no lo puedo ver bien acá Espera un momento Ok, sí es Broly Sí, se ve claramente Tiene una camisa negra esta vez Y acá se ve la piel que llevaba En la cintura No, como en la película El grano de Super Broly Así que bueno Aparecerá en la película Y yo me juego que este Puede ser Planeta de Vivir Donde está llegando Puig Broly Por supuesto esto Que puede ser el principio De la película Y ok No, el trailer pinta muy bien Aunque no lo dicen mucho Después vemos cuando sale más cosas Para que no lo estoy grabando muy apudado Porque yo en un rato Tengo que bañarme para ahí A estudiar a la escuela Ya me queda poco tiempo Me encontré de golpe esto Y quiero grabar así rápido Y capaz este video Otro video lo abre bien Pero también se ha filtrado También se ha mostrado esto Que era una convención en Nueva York El nuevo diseño de Dende Que parece que ya lo he hecho Un poco más alto Porque en Dromo Super Se veía que lo hacía más enano O eso me parece 10 de 10 Me encanta el diseño de Burma Cada vez lo hace Yo que sé No lo sé Pero se ve mejor Que en Dromo Super En el anime Bastante bien No tengo ni una queja Y el gatito Karim Va a estar casi todo En la película No sé Vemos a los más personajes Aparecerán Goten y Trons Aparece a Freezer Aparte de ese pequeño video Que se mostró al principio del año Si tiene algo que ver Yo diría que sí Y bueno Creo que eso es todo A ver si tengo la imagen Otra que veía por acá No, este es un meme que encontré Efecta Acá está Era un poco su conocimiento Nada mal Si a mí me di cuenta Apareció esto Estos dos Uno y dos Aunque no son el mismo personaje No tienen las antenas Medio como de Atman No sé Esto tiene como un Coso de Tibudón No sé cómo se llama Y bueno Que parecer sean dos androides Ya hay una patrulla roja Y creo que Tiene pinta de eso Y bueno No sabemos mucho De la película Se da que Habla un torneo No estoy muy seguro De eso Aunque sí La película Transcurreá Después de los eventos De la saga De manga De granola Y de modos Me parece Y cerca del torneo Entramos Z Así que Y bueno Y seguramente Vemos a Bot y Tron Ya más Grandes Ya jóvenes Porque ya estaban Estaban siendo niños Por toda la eternidad Hacían ya los Simpsons Ok No sé El trailer Está bastante bueno Ojalá Pronto salga otro nuevo Y a ver No hice más cosas Pero bueno Lo que pude Notar acá Ahora sí Límites Lo que veo Y bueno Esperar Al año 2022 Para que Creo que sea A finales Como en El 2018 Que salió en diciembre Solamente saldrá en diciembre De 2022 Más seguro Por ahí Y ok Bueno gente Creo que Esto ha sido todo por hoy Espero que Por lo menos Te haya gustado Si de así Dale una Me guste Puedes compartir Y suscribir este canal Para más videos De reacciones Como éste Y de claves De películas Y no sé Y bueno Seguidme en mis redes sociales Seguidme en mi Twitter Seguidme en mi Facebook Que subo cosas De ahí Y bueno Eso es todo Soy José Ultimate Nos vemos Bye chavos Adiós Bye 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 chavos Bye chavos Bye chavos